La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, destacó que los recursos para apoyar a los afectados por los sismos de 2017, son proporcionados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, instrumento que utiliza la Secretaría de Gobernación para auxiliar a la población que es afectada por un fenómeno natural. Por lo anterior, la SEDATU destacó que no tiene injerencia en el manejo de estos. Es fundamental para el Gobierno de la República la transparencia en el manejo de los recursos públicos asignados al proceso de reconstrucción de viviendas, por lo que se instrumentaron estrategias donde la misma ciudadanía sea quien observe este proceso, subrayó. Asimismo, informó que trabaja en coordinación con autoridades de los gobiernos estatales afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado en el apoyo técnico y supervisión de la reconstrucción de viviendas de quienes resultaron afectados por estos fenómenos naturales. Para ello, recordó que en todas las entidades afectadas se levantó el censo de viviendas, casa por casa para evaluar el grado de afectación, así como identificar a quienes verdaderamente resultaron perjudicados. Agregó que el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANSEFI, es la institución encargada de distribuir los recursos de acuerdo a los censos elaborados por la SEDATU, mediante la apertura de cuentas bancarias y entregando Las tarjetas para las familias afectadas, de acuerdo con la clasificación asignada, ya sea daño parcial o daño total, a fin de que con dicho recurso realicen la reconstrucción o arreglos en sus viviendas. La SEDATU expuso que desde que se iniciaron esos trabajos, el Comité Técnico de Daños determinó que en los estados afectados el gobierno de la República aportara 75% de los recursos y los gobiernos locales 25%. A la fecha, el gobierno federal ya cumplió con casi 95% de este compromiso y los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Morelos faltan por completar su parte. Con información de Notimex Map.